Hola, mi nombre es Omar Figueroa con Workforce Solutions Texoma. Le estamos proporcionando varias herramientas en línea para ayudarle en su viaje profesional, ya sea que se trate de un nuevo trabajo, una carrera diferente, o simplemente para ver qué está disponible en el mercado laboral. Estamos aquí para ayudar. Esperamos que este video le brinde información útil. Gracias. Work in Texas. Personaliza tu espacio de trabajo personal. Workintexas.com, página web de búsqueda de empleo. Work in Texas es la mayor red de búsqueda de trabajo gratuito en Texas. Búsqueda de trabajo en línea en tiempo real. Información de contacto para empleadores. Notificaciones por correo electrónico de coincidencias laborales. Constructor de currículo. Útiles herramientas para la carrera. Antes de que pueda coincidir con los trabajos disponibles en Work in Texas, deberá crear una aplicación. Consulte nuestra presentación de registro de Work in Texas para obtener instrucciones sobre cómo completar su solicitud. Pantalla de inicio de sesión de Work in Texas. Después de que haya completado su solicitud de Work in Texas y vuelves a entrar al sitio de Workintexas.com, verás bienvenido a mi espacio de trabajo individual y luego su nombre. A continuación, verá algunas indicaciones para empezar. Se mostrará un enlace rápido para actualizar su información personal en azul. Ve ahí y edite su perfil personal e información de contacto si es necesario. Asegúrese de que su información de contacto esté siempre actualizada, ya que esta es la forma en que los empleadores se pondrán en contacto con usted. Tablero de Work in Texas. Mi tablero es como tu página de inicio que te ayuda a navegar por el sitio web de Work in Texas. En tu tablero, puedes acceder a los enlaces y páginas de sitio web a través de estos widgets. Estas pequeñas secciones o bloques te dan datos rápidos o enlaces directos a parte del sitio web que quieres revisar. Puedes personalizar tus propios widgets yendo al final de la página y haciendo clic en Configurar los widgets de tablero. Haz clic en la X de la barra de título del widget para eliminarlo de tu página. Haga clic en la barra de título del widget y manténgalo presionado para obtener una flecha de cuatro puntos. Luego arrastre con el mouse para ajustar los widgets. Personaliza tus widgets. Personaliza tus widgets con áreas del sitio web que quieres revisar con frecuencia. Ejemplos. Alcanza tus objetivos, caminos, servicios de carrera, servicios de búsqueda de empleo, mis mensajes, mi correspondencia, mi calendario, mi perfil personal, servicios de mercado laboral. Estadísticas de usuario actual. En la parte inferior de la página, encuentre un informe de algunas de las actividades que ha realizado en Work in Texas. Haga clic en los enlaces de esta sección para revisar esos artículos. ¿Cómo podemos ayudarle? Cada barra de título puede ayudarte en tu viaje de búsqueda de trabajo. Haga clic en los enlaces útiles para buscar trabajo de varias maneras. Mis coincidencias de trabajo. Una vez que se localicen los puestos de trabajo para ti en Work in Texas, revisa los detalles del trabajo. La caja de más expande la información y la caja de menos esconde la información. Búsqueda avanzada de empleo. Primero, seleccione el menú rápido. Luego, búsqueda de empleo. Segundo, seleccione avanzado. Búsqueda avanzada de empleo. Seleccione cualquier combinación de criterios. Centro de comunicación. Utilice las suscripciones en el centro de comunicaciones para recibir mensajes con información útil y recordatorio sobre su cuenta. Puede elegir recibir alertas automáticamente. Cancela su suscripción en cualquier momento seleccionando no recibir en acción. Mi portafolio. Haga clic en los enlaces para obtener información. Haga clic en el más para expandir o en el menos para colapsar. Centro de citas. El centro de citas puede ayudarte a ser más organizado en tu búsqueda de trabajo. Las siguientes herramientas pueden ayudarte. Calendario de citas. Muestra cualquier cita que haya programado. Muestre el número de eventos disponibles para que usted asista a una oficina de la Fuerza Laboral en el área de Texoma. Calendario de eventos. Ver los próximos eventos como ferias de empleo o reuniones de contratación de empleadores. Mis preferencias. Ve al centro de asistencia. Haga clic en Mis preferencias. Seleccione las opciones deseadas para la configuración de la página. Clases de Work in Texas. Esperamos que estos consejos te ayuden a navegar con más éxito en tu cuenta de Work in Texas. Si necesita más ayuda, puede comunicarse con su centro de soluciones de la Fuerza Laboral local para inscribirse en la clase de inicio de Work in Texas. Esperamos que hagas disfrutado de este video. Para ver más videos informativos como este, por favor visite nuestro sitio web, workforceolutions.com. Contáctanos si desea asistencia adicional para lograr sus objetivos. Gracias por ver. Gracias por ver.